qué pasa gentosilla cómo estamos bien como veis hoy no empezamos el vídeo en mi habitación hoy lo empezamos en la calle porque voy a hacer entrega del premio del sorteo al ganador que fue las conspiranoias s a y bueno ahora aquí en la mochila tengo todo preparado lo que le tocó en el sorteo y bueno ya he quedado con él así que vamos a ir al punto de encuentro y a la hora y vamos a darle el premio así que acompáñame bueno gentucilla estoy esperando ya a ver si viene las conspiranoias en shanghai porque he quedado con él para bueno ya lo sabéis para darle ya el premio del sorteo y bueno creo que ahí lo veo y próximamente también voy a hacer más sorteos de todo un equipo de investigación de más dispositivos para que vosotros también vayáis a hacer una investigación si queréis con un equipo entero vale de investigación rollo aparatos psv7 más dispositivos y demás por si queréis y nada estáos atentos a ver qué para más adelante vale porque yo sí que voy a estar haciendo más sorteos todo bien y tú qué tal qué tal un saludo bueno vamos a dar ya el regalo que ya se lo merece un buen tiempo sin sin el regalo del sorteo y ya va siendo hora si para coincidir a veces ya sabéis que bueno hay muchas faenas en casa y cosas aparte y bueno hoy domingo hemos quedado y nada para que veáis que también se cumple vamos a dárselo bueno aquí estamos ya vamos a hacer entrega de los premios al ganador del sorteo de los dos sorteos que hacía el único sorteo que se ha participado así que lo prometido es deuda y vamos a hacer entrega de todo lo que hemos ganado todo lo que ha ganado estoy más contento bueno estoy más a gusto un arbusto pues qué guay de verdad que nunca me toca nada y digo me voy a apuntar al sorteo que hace jandro para todo hay una primera vez dice y me ha tocado me cago en tierra voy a comprar un cupón a ver si tengo suerte oye oye bueno ya que sé que ahora te estás animando mucho a hacer investigaciones te he traído primero antes de nada un libro vale escrito por los warren vale la pareja de investigadores más famosas que existen en plan y bueno el libro se llama cazadores de fantasmas en el cual viene escrito varios casos que han llevado los warren la pareja y muchos de ellos no son casos conocidos así que bueno que guay tío esto sabéis cuando te metes en la cama que estás ahí a busquitos te sacas un libro y dices voy a leer y tal y de lo primero que voy a leer porque me lo has comentado que hay varias historias super interesantes pero hay una que se ve que tocaron el tema de Bigfoot y me hace mucho curioso que esta familia que en teoría es todo tan paranormal pues tocasen un tema digamos como el tema del Bigfoot pero bueno yo creo que sea de los primeros casos que voy a leer y bueno ya os comentaré a ver que tal muchas gracias tío bueno para que sigas buscando más pruebas vale en las investigaciones que haces te he traído un dispositivo que vamos a sacarlo para enseñarlo es este dispositivo que lo vamos a encender ya que es un sensor de campos electromagnéticos que le marcará mediante la electricidad que se pueda encontrar se lo marcará en esta pantalla que veis y con una señal luminosa que guay así que guay te hago entrega un libro y con pilas eh me lo entrega con pilas que esto vamos las pilas las pilas te lo uvas y te compras un cacharro y es domingo y dices hostia que no hay pilas para el cacharro y lo pasas mal no Alejandro lo entrega con pilas como toca que guay que guay tío ole 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 que se cierre bien mi primer cacharrito para hacer mis experimentos e investigaciones que guay tío que guay estoy contento joder y como a estos lugares hay que ir siempre con protecciones o al menos ese es mi punto de vista le voy a hacer entrega de una piedra que es de material obsidiana que es para temas de protección de malas energías ole 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 si tengo un compañero que me lo recomendó riven del conan que es un amigo y suscriptor pues me dijo oye tienes que comprarte una piedra obsidiana y tal y cual y me ha tocado en el concurso osea se que tengo aquí tres en uno amigos con esto vamos que guay Alejandro muchísimas gracias joder que guay y aparte guapa eh tiene un brillo ahí que me mola me mola chicos un aplauso para Jandro porque se le ha burrado un huevazo ah pintería que si que si hey 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 y bueno eh próximamente tengo pensado hacer otro sorteo cuando lleguemos a los mil seguidores de todo el equipo necesario o al menos tres o cuatro diferentes para que vosotros también podáis hacer investigaciones siempre que queráis y el precio más o menos para que veáis de lo que puede costar es más o menos cerca de 200 euros lo que me voy a dejar para ese sorteo así que bueno ya lo que queráis así que ya sabéis os tenéis de suscribir a su canal porque quiero que llegue rápido los mil suscriptores porque me quiero que me toque así que por favor suscribiros a su canal y así cuando tenga los mil yo me apunto al concurso y a ver si me toca si me toca yo os prometo que aquí hacemos una fiesta que la fiesta por dos mil seguidores os la prometo yo tenía planeado hacer también una fiesta para los mil suscriptores hacer un directo y tal pero claro entró el toque de alarma y mi plan era hacerlo con la casa de que fuimos del cubalú en junio era hacer una fiesta de silla y tal y cual pero claro entró el estado de alarma y no nos podíamos juntar pero bueno aquí en Mallorca han dado 15 días más de toque de queda pero después ya seremos libres portados bien que tienen que celebrar aún en especial y terminaremos todos muy contentos esa es la cuestión sí 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 buenas chicos muchas gracias y nos vemos en próximos capítulos